Sonic Forces, pero cada ronda hay un reto al azar. Los suscriptores y yo vamos a tener que cumplir con un nuevo reto durante cada ronda, el cual fue establecido por ustedes en el directo más reciente. Y se vuelve bastante imposible. ¡Dios! ¡Qué vapuleada me hicieron! ¡No! ¡No me hicieron! ¡No! Podré cumplir con cada uno de los retos, pero antes de comenzar con los retos... ¿Quieres jugar videojuegos nuevos, pero eres como yo, que no tengo ni un centavo? Pues les tengo la solución. Quiero invitarlos al servidor de Discord llamado Monos de Stack, un servidor para gamers donde cada mes regalan videojuegos e incluso les dan premios muy épicos a sus miembros. Y no solo eso, sino que tienen su propia red social llamada stacked.com, que funciona igual que TikTok. Puedes subir tus propios videos y la comunidad te ayuda a que tus videos se hagan populares. Una red social perfecta para creadores como nosotros que buscan crecer. Vamos a comenzar, vamos a hacer la party match y ya tenemos el primer reto de Leonel y Sonic. Sin recoger rings, sin power y sin dashes. ¡Uuuh, gente! Me van a dar una paliza porque tengo como un millón de años sin hacer video de Sonic Forces Speed Battle. Acuérdense, el reto. Sin poderes, sin dash, es el reto de hoy. De esta ronda por Leonel y Sonic 2. Bob se llena. Se lleno al instante. Joel Forces, Gamma y Mr. Crack. Gente, me van a vapulear. Me van a vapulear, pero bueno. A ver, acuérdense que no se pueden usar poderes. ¡Eh! ¡Eh, Mr. Crack! Perdió el reto, Mr. Crack. Acuérdense que no se pueden usar poderes. Acuérdense que no se pueden usar poderes. Ni dash panels. Ni dash panels. Ni dash panels, ¿eh? Ni poderes, ni dash panels. El Mr. Crack. ¡Ay! ¡Espérate! Yo no puedo usar dash panels. Allá, mira, el Sonic no está usando dash panels. El Sonic no está usando dash panels. El Mr. Crack. Lo siento, quedó descalificado el Mr. Crack del reto. Falló el reto, ¿eh? Ha fallado el reto. Lo siento, Mr. Crack. Ya no hay vuelta atrás. Mr. Crack, ya no hay vuelta atrás. El Sonic... ¡Ah! ¡Usó dash panel! ¡No! El Mr. Crack... Eh, el Sonic usó dash panel. Puntos menos. Puntos menos. Puntos menos descalificado. Descalificado. Dos quedaron descalificados, ¿eh? Dos no pudieron hacer el reto. Mr. Crack y el Gama que iba ganando. El Gama que iba ganando. En primer lugar, sin usar dash panels y sin usar poderes, ha perdido el reto. Creo que esta ronda la he ganado yo. La he ganado yo justamente por el poder. Digo, por el poder. Por el reto. ¿Qué le pasa a mi cerebro? ¿Qué le pasa a mi cerebro el día de hoy? Peter Moss dice, juega con los peores personajes de Sonic Forces. ¿Cuáles son los peores? Dice NeoProGamer. Buena pregunta. Buena pregunta. Y aquí ya pusimos el reto fijo. Que dice, juega con los peores personajes de Sonic Forces. Ok. Voy a seleccionar. ¿Cuál será el peor personaje de Sonic Forces? A ver tú, Marta. Dímelo. Dímelo. Yo sé que uno de los peores es Charmy. Disculpen. El peor es Cronosilver. Dice. Ese no lo tengo. Yo ya aquí me voy a poner a Charmy. Porque es el peor que tengo. Primero. Pónganse el peor personaje que tengan. Ok. No el mejor. Vamos a darle. El reto es para los suscriptores más que nada. Se llena muy rápido. Ya, ya, ya. Puedo usar el teclado. Ya puedo usar el teclado. Oh, oh, oh. Bien. 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 Voy a jugar serio, eh, gente. Voy a jugar serio. Así que. Si no. Oh. Si no comento. Es porque ya, ya, ya. Ya me puse serio, modo serio activado, eh. Porque luego me dicen que soy un manco. Y si, soy medio manco. Como pueden ver. No. Eh, no se vale. Todos son pros, menos yo. Yo soy, yo, yo no más juego para hacer reír. Para hacer la burla de la gente. Uy, me caigo. Vamos, si puedo, si puedo, si puedo. Principal objetivo. Obtener anillos. No. Si le di a la otra Charmy. Por lo menos no en último. Vamos. Por lo menos no en último. Por lo menos no en último, gente. Ahorita leo sus comentarios. No los puedo leer porque estoy jugando en vivo. En directo. Uh. Cuidadito. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ábalas. Ah. Uh. Ahí viene alguien atrás. Ahí viene el otro atrás. Me da miedo. El otro Charmy. Me da miedo. Ah. Oh, oh. Oh. Me iba a mover a un lado. Pero qué bueno que me falló. Qué bueno que me falló el. Ah. No. Oh. 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 Tercer lugar. Está bien. Bueno. Está bien. Hay que considerar que el Charmy que me ganó es nivel 16. Muy bien. Adolfo. Mister Crack. Han cumplido el reto. Segunda ronda con los peores personajes. E-master Crack se puede quedar. Se puede quedar. Se puede quedar. Porque ganó. Le vamos a dar otro derecho a jugar. Estamos haciendo retos complicados. Que le hagan la vida imposible a los suscriptores. Ese silver no está roto. Es de los peores personajes. O eso dice el chat. Te puedo decir a mí. Yo cuando me uno no puedo unirme. Me dice que estoy poniendo el código correcto. Bueno. Ahorita los leo. Ahorita los leo, gente. Que hay que ganar. Hay que ganar. Uh. Oh. Oh. Cuidado. 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 Que los suscriptores se tomen demasiado. En serio. Eso de partirme la mandarina a mí. Ja, ja. Uh. 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 Hola, silver. Uy. Ay, no. Qué buena puntería, eh. Ah, ja, ja. Me he dado yo solito. Me he pegado de la cara. En la carota contra el mugre. La nube eléctrica. Vamos. No puedo quedar en vergüenza, hombre. No puedo quedar en vergüenza. No en vivo. No en vivo. Es que soy como el Mike Tyson, gente. Soy el viejito. Ah. No. Sí. Al menos no quede en tercero. En último. Lo siento, YouTube. YouTube Racing Forces. Lo siento. Dice, Mr. Mate. El reto es jugar con todos los Knuckles. Ja, ja. Eso estaría divertido, eh. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Ok. Acuérdense. Puros Knuckles es el reto de YouTube Espartano Red. Puros Knuckles, eh. Puros Knuckles. El que no sea Knuckles, lo sacamos. De YouTube Espartano Red dice que juguemos con puros Knuckles. Oye, no me puse el Knuckles el terrible. Ay, me puse el Knuckles vaquerito. Vaquerito, facherito. ¿Cómo le hacen para ser tan rápido? Dice Neopro Gamer. No sé, tienen internet de la NASA. Tal vez viven en la casa de Elon Musk. Bueno. Estamos listos, chicos. Vamos. A ver quién gana el reto de puros Knuckles. Me hubiera... Me quería poner Knuckles el terrible, gente. Me equivoqué. Me quitan todos los anillos. Ay, hay que recordar que esa estela te hace lento, eh. Hay que recordar. Bueno. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué golpe! ¡Uh, uh, uh! Las estacas, lo que sea. ¡Ah, el boost! Se me olvida que es bien lento al principio. Y luego agarra toda la velocidad. Vamos a estar todavía un ratillo jugando, gente. No se preocupen. Una media hora, tal vez. Oye, son muy rápidos sus Knuckles. Son muy rápidos sus Knuckles. ¡Oh, Dios! Y luego, hijo de la mandarina. Nos dimos los dos. Oye, qué rápido eso, boost. Es más largo que el mío, definitivamente, eh. Es más largo que el mío. Vamos, vamos, vamos. ¡Mala idea! ¡Oh! No salté, pero era invencible. ¡Qué sustazo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy el peor Knuckles de todos, gente! Yo quiero jugar, dice el Goku Pro. Ah, hay que ganar el lugar. Hay que ganar el lugar. El reto de Mr. Perú y Sonic. Que dice... Mr. Matter, hola, te rito a jugar con cualquier personaje, pero no puedes usar tus poderes. O bueno, aquí está. Uno parecido al anterior, que se me había perdido. Que podemos usar cualquier personaje, pero sin usar habilidades, sin usar poderes ni nada. El que use esos poderes, pierde. ¿Ok? Yo sé que la odian, pero... Voy a usar el mejor personaje que tengo. Y ustedes también tienen que usar el mejor personaje que tengan, pero sin poderes, eh. Ni una habilidad. El primero que haga una habilidad, pierde el reto, eh. Es descalificado. Este Black Hedgehog. Otra vez, Ulises. Estás bien atento, eh. El Esteban y el Brave Cat. Y el siguiente reto va a ser puro Metal Sonic, pero solo se puede utilizar la habilidad de robar. Vamos a ver si el Ulises es tan bueno como dice, sir. Ja, ja, ja. Es broma. Eh, sin poderes. Sin poderes, acuérdense. Sin poderes. Se pueden usar dos aspanels, pero no poderes. Hay que estar atentos a ver quién lo usa, eh. A ver quién lo usa. Esto es habilidad pura, gente. No poderes. Habilidad pura. Reflejos puros. ¡No! Son demasiado veloces. Son más veloces que... 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 que Ulises y yo. ¡Ay, no! Ah, espera. Ulises no es... Es Brave Cat. Estamos perdiendo, amiga. Estamos perdiendo porque somos... porque somos Sorge. Y ya nos nerfearon. Ya nos ultra nerfearon. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas, eh? ¿Qué tal está el clima allá donde vives? ¡Ay, no! Gente, qué triste. ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, miren. Ganó Esteban en primer lugar y Black Hedgehog. Ulises. En segundo lugar en el reto sin poderes. Y yo he sido completamente obviado. Y Brave Cat también. No puede ser. Aquí se nota la nerfeada, gente. Aquí se le nota la nerfeada. A Search. Acuérdense. Ya se me olvidó. Usar a Metal Sonic nada más. Con la habilidad de robo. Pónganse el Metal Sonic. Cualquier Metal Sonic que tenga habilidad de robo, eh. Yo no me... Ni me la puse yo. Hay otra persona que tiene la habilidad de robo, ¿no? Pero bueno, es Metal Sonic. Con la habilidad de robo. El Neo Metal Sonic tiene la habilidad de robo. Lo logré, no puedo creerlo. Soy el Neo Nine. Ok, bueno. Confío en ti, Neo Pro Gamer. Confío en ti. Vas a aparecer en un video. Vamos. A ver. ¿Qué Metal Sonic con la habilidad de robo es el mejor, eh? No se puede utilizar otra habilidad. Ni Boost. Ni en la otra de proyectil. Nada. Solo habilidad de robo. Puedes utilizar el poder que obtengas con la habilidad de robo. Ok. Bueno. Sí. Eso va a ser un poco difícil de distinguir. Pero bueno. Acuérdense. Habilidad de robo nada más, eh. Habilidad de robo nada más. Uy. Vamos. Esto va a estar... Esto es un buen reto, eh. Es un buen reto. Solo pueden utilizar la habilidad de robo. Ya me robaron la roba... Ya me robaron la habilidad de robo. ¿Eso es posible? No se puede utilizar Boost, eh. No se puede utilizar Boost. Qué buen segundo. ¿Por qué? ¡Eh! 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 ¡No se puede utilizar Boost, Neonine! ¡Eh! ¡Tramposo Neonine! Has perdido el reto, Neonine. Has perdido el reto. Y que yo sepa, no te da... No te da el Boost de la habilidad de robo, eh. No te da el Boost de la habilidad de robo. ¡Wup! ¡Wup! Neonine, ¿qué pasó? Neonine, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó, Neonine? Descalificado. No, Neonine. ¡Perdiste! Y yo he quedado en segundo lugar. Eso me convierte en el primero. Neonine, no podías utilizar... ...el Boost. ¡Ah, espera! Eso me pone a mí en segundo. Momento, Latam, dice el tío Zeros. Neonine, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de Sorry Matter, creí que se podía usar el Boost. No, no, el reto era solo la habilidad de robo. Solo la habilidad de robo. Ni modo, Neonine. Más atento a la próxima, eh. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos de directo? ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? No sé, no dice. ¡Uh! Somos 83 personas. Saludos a todos. Los que están aquí. ¿Cómo estamos, gente? ¿Para cuándo boda con Melody? Ojalá se pudiera, pero tranquilo. Es solo un dibujo. Bueno, ahora sí. Estén listos, eh. Vamos a hacer la última party match. Con el reto de solo te puedes mover en un solo carril. Un solo carril. No te puedes ir para los lados. No puedes esquivar. No puedes cambiarte de carril para nada. El que se cambie de carril, pierde. ¿Ok? Es como un reto del suelo Slava. Algo así. Para todos los suscriptores. Y para mí también. Va a estar bueno solo en un carril. ¡Ay! Yo me quedé con el Metal Sonic. ¡Qué baboso! ¡Qué baboso! Me hubiera cambiado. Siempre se me olvida cambiar. Siempre se me olvida cambiar. Solo en el carril en el que empiezas. Una movida. Y pierdes el reto. Una movida. Y estás fuera. Puedes usar tus poderes. Quiten la mano del movimiento. ¿Qué pasó? Se fue. ¡No! ¡No! Bueno, vamos a hacer otra ronda. Después de esta. ¿Ok? Dos rondas con esto. Recuerden que solo pueden estar en un solo carril. No se pueden mover así a los lados. ¡Ja, ja, ja! Yo me voy a quedar un poco atrás porque necesito observarlos. Necesito observarlos. ¡Vamos! ¡Rebásenme! Marta Arizoloca. A ver, ¿quién está atrás? Necesito que me rebase. ¡Ja, ja! Necesito que me rebase porque si no los puedo observar. Bueno, Marta Arizoloca va ganando. Puedes esquivar. Puedes desagacharte, Marta. Puedes desagacharte, ¿eh? ¡Ja, ja! Puedes usar tus poderes si quieres. ¿Puedes usarlos? ¡Oh, es que le robé! ¡Le robé el poder! ¡Le voy a ganar a la Marta! ¡Vamos! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡No! No había manera de esquivarlo. ¡Oh, ja, ja! ¡Au! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡El quedó el segundo! Vamos a hacer otra ronda para que se nos une el que se nos fue, ¿ok? Vamos a hacer otra ronda para que se nos une el que se nos fue. ¡Ay, me ando doblemayando! ¡Oh! Me gusta el diseño del personaje. Acuérdense, no se pueden mover de carril. No se pueden mover de carril. ¡Au! Pueden usar poderes, no se pueden mover de carril. Pueden agacharse, pero no se mueven de carril. ¡Au! El que se mueva, pierde. El que se mueva, pierde. ¡Au! ¿Por qué sí? ¡Ah! Porque me dio justo. No puedes esquivar, no puedes esquivar. ¡Oh! Me voy a quedar bien atrás. Porque me dieron con el... Pilar... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Ya estuvo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Deme tu poder. ¡Au! ¡Qué suerte los que quedaron a los lados! ¡Tienen ventaja! ¡Tienen ventaja! ¡Oh! ¡Oh! ¿De quién es esa habilidad? ¡Ay! Se me olvida... Se me olvida saltar. Eso sí lo puedo hacer. ¡Qué Dios! ¡Dios! ¡Qué vapuleada me hicieron! ¡No! ¡El Super Sonic al final! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué soy ese? O sea, se supone que me tengo que lucir en directo. ¡Se supone que me tengo que lucir en directo! Espero que les haya gustado el video. Dejen así. Por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y si quieren participar en el próximo video, no olviden unirse al servidor de Discord, el cual se los voy a estar dejando en la descripción del video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!